La alianza para una alimentación adecuada informó hoy que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se ha opuesto al uso de fondos del programa de asistencia nutricional, mejor conocido como PAN, en restaurantes de comida rápida, algo que promueve el gobierno de Puerto Rico a través del programa Buen Provecho. En un comunicado de prensa en el que se citan reportes de la agencia informativa internacional Bloomberg y la revista Business Week, la alianza recalcó la solicitud hecha durante meses a las autoridades locales para que desistan de sus planes.